Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con HF Pires 2 Estamos con una campaña que está hecha por IgorHP, se llama Las sagas vikingas El enlace lo tenéis en la descripción, ya sabéis que es para Steam Entonces bueno, simplemente hay que suscribirse al enlace y se os descargará directamente Pero tenéis que tener el juego en Steam, ya lo sabéis, lo he dicho muchas veces Entonces bueno, estamos con el capítulo número 3 que se llama Saqueando las islas británicas Y bueno, también recordaros que en la descripción tenéis mis redes sociales donde podéis seguirme Facebook y Twitter, ya sabéis que es importante, suelo hacer torneillos de HF Pires 2 Entonces bueno, si queréis apuntaros y todo esto, pues es primordial que me sigáis por ahí Bueno, vamos a empezar, sí, 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 no vamos a darle muchas vueltas al tema Estoy viendo aquí un poquito de agua, en esta zona de aquí Que yo creo que esto tiene que ser algún tipo de bug, porque fíjate que esto es orilla ¡Ay! ¿En qué cosas me fijo tú? ¿Listos para desembarcar en las costas hervidas? Hombre, pues no sé si estoy listo, pero... Vamos a sacar los barcos de aquí, vamos a mover a estos para acá Aldeanitos, perfecto A ver un momento Destruir los monasterios de Iris Bofin, Iona, Jarrow y Monkware Mouth Para apoderarse de sus riquezas, vale Apenas hallaron las islas británicas, has de buscarlos en los monasterios enemigos No destruya a los muéis irlandeses, los puedes necesitar Los vikingos aún no pueden avanzar a la edad imperial, pero ya pueden crear castillos y construir terribles barcos dragón Perfecto Dice, hemos desembarcado en el extremo sudeste de la isla de Irlanda Vale, estoy en Irlanda En cuyo centro se halla un monasterio con grandes riquezas, pero fuertemente custodiado Al otro lado del mar es Bretaña, esta Bretaña Una isla mayor en la que viven dos pueblos, los bretones y los escoceses También con una profunda fe en su religión E importantes monasterios que guardan oro y reliquias santas Vale, perfecto Entonces estoy en Irlanda, tengo que ir a cargarme el primer monasterio, que es este de aquí Iris Bofin Venga, vamos a por Iris Bofin Me hace gracia porque me dan ¿Por qué? Me dan los aldeanos, pero no me han dado madera ni piedra, no puedo construir nada Indeseables, bárbaros, no mereces el esfuerzo Ya me están tirando flechas desde la otra punta, tío Pero cuánto alcance tiene esta torre, tío Me voy cargando a los lobos, tío, que eso no Vale, creo que lo mejor va a ser cargarse esta torre rápidamente Venga Vamos a cargarnos esto rápido Vale, entiendo que los bretones, escoceses y irlandeses son enemigos entre ellos, ¿no? O al menos, no sé si entre ellos, pero En aquella época no estaban muy, no eran muy aliados, que digamos Bueno, a lo mejor los escoceses con los irlandeses, sí ¿No? Por el tema de la película de Braveheart, ¿sabes? Pero con los ingleses, no Supuestamente Bueno, yo me cargo esta torre Y a ver qué ocurre De ahí, pues, si volvemos hacia arriba Porque ya que veo que por aquí, creo que no se puede pasar Además, si le indicas de venir aquí Fíjate que los aldeanos van hacia aquella Entonces, no Voy pillando madera, ¿no? Mientras Que se llenen de madera En algún momento me tienen que dar algún tipo de base Algún tipo de lo que sea Estoy en Irlanda Imagino que En algún momento tiene que venir alguna base, sí, supongo Bueno, venga Tenía, bueno, tenía Tengo un montón de ganas Porque digo el HP, la verdad es que se está subiendo un montón de cositas Muy interesantes Y tengo muchas ganas de grabar Así que posiblemente grabe bastantes cosas seguidas hoy Con The Age of Empires Así que Fundamos la ciudad de Dublín Vale, perfecto, mira Voy a aprovechar y voy a dejar toda esta madera Que tienen los aldeanos ya Vale, necesito casas Y ahora cuando tenga casas Pues empezaré a coger madera Porque no tengo hueco ni para huertas, tío A ver si rompo estos pilones Vale, perfecto Ahora venir para acá Vamos a construir casas Vale, creo que lo que voy a hacer va a ser como siempre parar Me sale mal porque yo sé que a eso a vosotros os gusta verlo todo Pero es que no quiero que la partida me dure aquí Tres años, vale Entonces voy a parar Voy a intentar pasar a castillos Y cuando ya tenga todos los recursos y todo lo necesario Entonces continuamos grabando Mientras no me ataquen, vale Si me atacan o pasa algo fuera de lo normal Yo vuelvo a grabar, vale Sin problemas Ahora venimos Vale, pues ya he llegado a castillos Lo primero que voy a hacer va a ser intentar Me ha atacado un barco Estaba explorando por aquí Pero bueno, ya Me he quedado sin barcos dragón Me los han reventado Vamos a construir un castillo Justo en la esquinita A ver si hay posibilidad de darle Oh, mira Beben ellos a mi Vale, vamos a hacer unos aldeanos más rápidamente Vamos a seguir mejorando a Lo que es las tropas que yo tengo Está bastante fuerte la cosa Pero bueno Creo que puedo construirlo sin problemas Vamos a ver como va la cosa de la comida Bueno, me ha tocado un poquito aquí en plan a lo bestia Porque es que no me cabían las cosas Esto lo puedo quitar de en medio No sé si ahí me dejará construir una huerta Ni de coña iba a decir Pero sí Vale, por otro lado me cabrá otro aquí Bueno, da igual Creo que lo he saturado bastante La zona Así que sin problema Bueno, he cogido mucha madera Entonces no tengo problema Para poder mejorarlo Vale Ha mejorado Sí, ha mejorado Perfecto Podemos mejorarlos un poco más Cuanto más Cuanto más mejor Y ahí tenemos el castillo Ya Venga chicos Ya este grupito pues Mira Llega perfecto Llega a una zona No sé si va a llegar a todo Bueno, pero lo que acabo de hacer Es atraer a la gente Para que venga a atacarme Así que Voy a mover a mis soldados Hacia esta zona Oh no Preguntería sería un punto Vale Marco fuera Así Ah, pues sí que llego así Tengo las dos flechas No tengo solo una Podría mejorar la otra también Pero no tengo comida suficiente Así que aún no Sí Mira, ahí viene la gente Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, sí Tengo que hacer Tengo que hacer un poquito Obligado No vienen todos Vienen solo Bueno, han venido pocos No han venido muchos Pensaba que iban a venir más Pero sí Creo que sería una buena opción El hecho de poder Hacer la universidad, tío Bueno Vamos a avanzar con este grupo Va O me hago más Déjame que me haga unos cuantos más Venga Unos cuantos A lo mejor me podría hacerte los otros también De los Hacerme un ¿Sabes? Un esto normal y corriente Y hacerlo Ya lo diré Espadas largas Vaya ¿Sabes? Ya que campeones No voy a poder hacer Al menos hasta imperial Podrías hacerte Más casas ¿Sabes? Si me cargo esta zona A lo mejor aquí puedo hacer la universidad Es que es grande, tío La universidad Es muy grande ¿Ves? Cócete ese árbol Este árbol Cógetelo A ver si Me pillo el oro Rápido Vamos a pillar el oro Vamos a mejorar lo del oro Vamos a mejorar también un poquito más la visión Venga, unos cuantos más Lo voy a hacer todo, tío Vamos a gastarlo todo Y atacamos si fuera Y a ver que sea lo que yo quiera Vale, más visión Perfecto A ti no te veo, ¿no? Vale La flecha no la puedo mejorar todavía Y puedo incluso mejorar un poquito más la visión Si consigo Pero bueno Vale, vamos a atacar Venga Hay monjes Así que habrá que llevar cuidado Porque los monjes me van a intentar convertir a mi gente Y posiblemente lo conseguirán Oh, no Mira, estos son los muelles Vale, estos son los muelles que no tengo que atacar ¿Vale? O sea que chicos No atacáis a los muelles Vamos a intentar centrar la guerra En ir directamente a por el templo ¿Vale? Y a los que obviamente me ataquen Entonces vamos a ir directos A lo que es el templo Bueno, vamos cargándonos a toda la gente Que vaya apareciendo desde el camino Que nos vaya creando problemas Vale, a esto me refería Hay que intentar cargarse a estos consinos Ahí me ha convertido ya ese A ver, para acá A ver, tío Quiero llegar aquí ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿Ovejas? Me las llevo Tengo que dar toda la vuelta, ¿no? Para llegar hasta... Sí, es una vuelta aquí Y bueno, pues nada Creo que sí Creo que sería lo suyo Centrarnos en agarrar esto Y salir corriendo Y ya está, tío Más ovejas Más ovejas Vamos Ojo macho Qué rápido Se han convirtiendo, tío Sois lo peor ¿Cómo os dejáis convertir Al cristianismo, vikingos? Venga, cargados esto Venga, no pasa nada Tenemos ahí cuatro torres atacándonos Pero yo creo que podemos ser capaces Sí, joder, sí ¿Quieres atacar aquí? Buah, perfecto Esto cae rapidísimo Rapidísimo ¡Epa! Los vikingos son un pueblo pagano Pero con el tiempo Conseguiremos convertirlos al cristianismo Para que nos perdonen Les cederemos nuestros muelles del este Pues me acaban de dar Los muelles estos Lo que significa que voy a poder hacer mis barcos Sí Y encima solo tengo que gastar Jeje Solo gasto madera y eso Bueno, va, tío Acabaron ya esto Tío, estaría hasta tonta Pobre Vale Vale, soldados Ya están perfecto De camino Vamos a ir a por este lobo Y creo que voy a mandar A un aldeánico Uno, no Dos Aldeanos aquí Mira, más ovejas, tío Bueno, por ahora Oh, cuidado Vamos, chicos Eh, no saques a estos Que a ti no te están molestando Nada, ni pescan ni nada No les dejan hacer nada ¿Más? Sí ¿Ves? Esos están llamas, tío Eso significa que ellos se han atacado Entre sí Vale, tiene que haber Sí, justo Digo, tiene que haber un muelle Por aquí cerca Porque había muchos barcos Vale, pues Yo creo que vamos a hacernos Puedo hacer la universidad Aquí, tío Así tengo que estar Complicándome la vida En aquel lado Eh, no Venga Ahora voy a mandar a explorar Voy a mandar a explorar Aquí en esta zona Aquí hay un monasterio Este es el monasterio de Iona Y a ti te voy a mandar A explorar por esta zona Aquí tenemos al monasterio De Jarrow Y aquí tenemos al monasterio De Monwermon Vale Perfecto, tío Lo que tú digas Tú mandas Bueno, pues Me he hecho demasiados barcos ¿No? A lo mejor Me están atacando Vale Buah Este creo que va a ser muy fácil, tío Desembarco aquí Y me tiro para acá, eh Ay, no se ha cargado a nadie, tío Y encima me lo curan Qué mala suerte Vale, pues voy a mandar A estos barcos aquí Eh Vamos a hacer Sí Sí Puntería Eh Voy a mandar a estos dos aldeanos Y a un grupito de amigos de estos Sí, ahora sí A ver, ¿cómo está el tema por aquí? ¿Aquí hay manera de llegar? Sí, ¿no? Tío, ¿en serio? ¿A los dos barcos? Venga ya, tío ¿No sois capaces de De matar a un monje, enano? ¿Habéis dejado que os conviertan? Venga, vení para acá vosotros Y vosotros también Vale, vamos a ver si soy capaz Eh ¿Por aquí? A lo mejor por aquí, ¿no? Creando a lo mejor en esta zona Puedo llevar aquí a esto Vamos a ver Vamos a explorar más por esa zona Vale, yo lo que creo que voy a hacer con los aldeanos Va a ser armas de asedio, tío Porque si me puedo cargar Las torres, mucho mejor Hola Hola, asedio, tío No Tío, déjame construir esto Toma, hombre En algún sitio Bueno, pues Si puedo construir otro edificio más pequeño A lo mejor Este ¿En serio, tío? Mira lo clavado, tío Sin querer, eh Lo he puesto ahí sin querer Vale, vamos a ver Porque los monjes estarán cerca A ver A ver esos monjes ¿Dónde están? Venga, va Que salgan Porque seguro que van a querer salir ¿Ves? Ya vienen Tengo que mejorarlos, tío Sí, hay que mejorarlos bastante Creo que ha sido una tontería esto Me va a llevar a estos dos aldeanos Hacia esta zona Por aquí ¿No? ¿O qué? A ver Espera ¡Vamos! Vale, dice Hemos perdido nuestra reliquia santa Bueno Hasta aquí la reliquia, eh Podéis recuperarla aún si queréis Voy a hacer otro barco Para recoger a estos, ¿no? ¿O qué? Bueno, no sé si sobrevivirán Bueno Estoy con... Vale, me acabo de cargar este Pues... Un puerto azul Es que creo que aquí va a ser el mejor sitio Sinceramente Vamos a intentar soltar a los aldeanos ahí Espero que no me ataque a nadie Vamos a seguir mejorando esto ¿Pero quieres atacar? Me parece tonto que te quedes ahí en plan Venga Pasemos esta zona Esto ya está O sea que bastante... Yo creo que bastante bien, ¿no? Lo hemos hecho bastante bien A montaros, va Y venir aquí Esperemos que... No me ve, no me ve Vale Iba a decir Dios peor que no me vea Oh, no puedo pasar por aquí Qué lástima, tío Qué lástima, tío Me estaba atacando Sí, tío Oh, no Pasa, tío Suena, tío Pasa, tío El barco, tío, el barco. Pensaba que venía a por el barco, ¿eh? Me han convertido en algo. Eh, no paran, ¿eh? Mala gente, tío. Venga, voy a ver si consigo hacer un tercer de este. ¿Por aquí, por aquí, por aquí? No, no te hagas el loco, no vayas, no hagas locuras. Vamos a dejaros ahí en la esquinita. Eh, voy a dar un poquito más. Por cierto, no me has dejado mirar si por aquí había algo. Pero yo creo que por aquí no puedo pasar, ¿o qué, macho? Un momentito, porque no sé si es que no puedo pasar, ¿o qué? No sé, no sé. Vale. Vale, no tengo nadie más parado. Eso es bueno. Por si acaso me lo he quitado de en medio. Mira, puedo hacer más... Puedo pillar más piedra aquí si quiero. No, tío, ¿en serio? O sea, estoy obligado a pasar por ahí, parece ser. Vale, pues vamos al lío. A ver si... Si os ayude ahí, anda, que partéis tontos. A ver si no tiene mínimo. Y me puedo cargar... El castillo también. Vale, comida. Vamos a necesitar... Vale, esto va bien. Vosotros venid para acá. Pillarme piedra, tú, anda. Ya que estás ahí tú. Tú, lídate con ovejas. Venga, va. Vale, no parece que vengan más soldados. Así que parece que os voy a estar tranquilo. Voy a mandar a este grupo para acá. A cargarse esto. Ahí está. No, no puedo hacer más. Bueno, la base me la voy a cargar, ¿eh? Venid aquí, vamos a cargarnos esto, que es lo que nos importa. El templo también. Bueno, creo que la partida va a ser rápida, ¿eh? Bueno, rápida. Según esto, llevamos una hora de juego, pero bueno, ya sabéis que el tiempo es relativo. Bueno, y el otro templo está aquí al lado, así que no creo que tenga problema tampoco en llegar a él. Puedo mejorar esto más aún, ¿no? Esto. Para que pueda romper los edificios más fácil. Ah, mira, me han dado aldeanos. Uy, aldeanos. Vale, no sé lo que digo. Ese puerto me lo cargo fácil. Esto me lo cargo fácil. Las aldeanos salen. Atacan nuestros monasterios. Sí, atacamos nuestros monasterios. Lo siento. Castillo, fuera. Vale, me queda un templo. Vamos a ir... Vamos a ir directos, tío. Vamos a intentar... Venga, a dejar de matar a la gente. Vamos a ir directos. Parece que no viene nadie a atacarnos, así que creo que podemos cargarnos el templo. Templo, he dicho, pesado. Hola. Me acabo de pillar unas ovejas. ¿O qué he pillado, tío? Hola. Estoy llegando. ¿Acastillo? Anda, vosotros también. Vosotros al templo. Venga, yo creo que la misión principal nos la hacemos ya, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Esto es lo que les encanta. Les encanta volverse el otro, tío. Bueno, me han matado bastantes soldados, por lo que veo. O asquerosos barcos estos. Ahora. Vale, dice, Bretones, te pago 500 libras como tributo. Gracias. Me han dado una misión nueva. Construido en centro urbano entre las antorchas. Vale, entiendo que es aquí. Vale. Vamos a intentar mandar más soldados hasta aquí. Me voy. Cuerdo luego de haber gobernado, loco. Vale. O sea, parece ser que se retira, ¿no? El amigo. Se ha ido al azul. Se ha ido al azul, tío. A ver, podéis venir para acá. Tío, no puedo pasar con los barcos hacia ese lado. Eso no mola, tío. Claro, no me lo vais a poner fácil, ¿eh? De esta manera. Pero que voy a dejar de romperlo todo. Solo romper lo que yo quiero que rompáis. Las torres, nada más. A las torres, chicos. Vamos. Eso es. Venga, muy bien. Bueno, chicos. Bueno, chicos. Así me gusta. A ver, tío. El barco pesado este. Cobarde. Ven para acá. Ahora te haré una torre. No sé si me va a dar tiempo, pero te haría una torre ahí. Míralo, cobarde. Bueno, la base la ha construido bien. No creo que tenga problema. Vamos. Esa va, tío. Vendrá por el otro. Ni caso, tío. A por eso. Qué malo. Qué malo. Escocés. Qué malo que es inglés. Pero qué malo. Vaya. Fundamos la ciudad de York. No. Hola. ¿Qué pasa? Espera un momento. Dice, Gudrun debe sobrevivir y matar a los tres arqueros de élite ingleses. En serio, tío. No creo que me cueste mucho. Bueno, me quitan un poquito de vida, pero vamos. Gudrun. Soy Gudrun. Vamos, Gudrun. Perfecto, he ganado. Bien. Pues nada. Bueno, ha estado bastante bien. He intentado ir lo más rápido posible para que no me digan que hago un poco lo bruto. Y bueno, ha estado bastante interesante. Muchas cosas que hacer en el mapa. Lo cual, como siempre, es muy bueno. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. No olvides darle me gusta. Recuerda seguirme en las redes si aún no lo haces. Y si aún no lo estás, suscríbete y dame tu apoyo. ¡Suscríbete y de commune! ¡Suscríbete! Gracias.